Amigos de Blogs de la Lucha nos encontramos con Super Pinocho, pues bueno, una lamentable noticia el fallecimiento de un compañero, más que un compañero, un amigo, Super Muñeco. Es que amigo, mira, no es cualquier amigo, no es cualquier persona, no es cualquier luchador, es el ícono de la Lucha Libre de México, el rey y grandioso luchador que fue o que es Super Muñeco. Se muere la persona, pero el ídolo, el luchador, se queda en la mente de toda esa gente bonita, de la que manda, de la que dice, de la que nos hace, que es esa gente, es la visión de la Lucha Libre, que amamos y queremos, y ahí se queda el señor Super Muñeco, porque fue y es el ídolo de los niños. ¿Cómo va a recordar usted a Super Muñeco? Más que nada, yo para qué quieres que lo recuerde, vamos a hacer una cosa, mejor esa visión bonita, esa visión que siempre lo he amado, pues que lo recuerde bien, ¿por qué? Porque fue un par de aguas de la Lucha Libre, entre la lucha clásica, la lucha recia, con la lucha de fantasía. Esto no quiere decir que no fuera recia, que no fuera fuerte, que no fuera grande. Muchas veces nos decían que somos luchadores con vestimenta festiva, pero bien cabrones. Somos aéreos, somos terrestres, somos luchadores 100%. El señor Super Muñeco fue ese, fue un luchador carismático, grande y hacedor de muchas cosas, de lucha libre, de fantasía, de todo. No había más respeto que la lucha libre. ¿Qué opina de la rivalidad que tenía usted con Super Muñeco? Ya eso se queda, se queda por, ¿por qué se queda? Se queda atrás porque la persona muere y se agiganta el ídolo, se agiganta el hombre, se agiganta todo. Yo pienso que la gente hubiera querido ver ese encuentro, pero te cuento y te digo, toda la gente que me vio, dos veces lo mandé al hospital. Entonces, siempre dije y siempre he dicho, Super Muñeco era más querido que yo, pero nunca mejor que yo. Choco en eso, ahorita que ya nos abandonó, que mi compadre querido se fue a otro plano, pero te digo una cosa, se queda con toda esa gente que lo adora y lo quiere. A mí me odio mucho la gente, pero no puedo hacer nada porque yo soy lo máximo de lo máximo. ¿Alguna anécdota que nos quiera compartir con Super Muñeco? Una de tantas. Muchas, muchas, amiguitos. Mi compadre era así, aparte de ser bien serio en las cosas, era un hombre con mucha chispa, con mucho gusto. Te voy a contar una cosa que no saben. Un día nos fuimos a Ciudad del Carmen, nos contrató una señora que hacía shows y tenía un bar. Entonces, obviamente, nos invitaron a cotarrear en ese bar, nos invitaron a echarnos unos tragos. Entonces, ¿cuál era mi sorpresa que estaba yo por allá conviviendo? Y en un momento dado, mi compadre, éramos parejas, en una torre que lo subieron, estaba sentado, dormido. Y luego, lo veo y digo, ¡ay, cabrón! ¿Qué está haciendo ahí mi compadre? No, pues, es que se quiso subir a las alturas como siempre es. Sí, me molesté mucho, me cabroné mucho, lo bajaron, pero se iban a regañar al otro día. Digo, compadre, el pinche chamaco te hicieron estos hijos de toda la fregada, perdón por lo que digo. Los regañó, pero fue una anécdota tan bonita verlo hasta arriba. O sea, ustedes imagínense que pones 20 sillas amontonadas así y los 20 sillas. ¿Cómo los subieron? No sé, pero fue algo chistoso. Bueno, pues, una anécdota que queda en el recuerdo propio y ahora ya de los aficionados, ¿verdad? Supermuñeco, pues, era un gran rival, pero abajo de los encordados también un gran amigo. No, 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 no. Era, no era un gran rival, era excelente como rival, era lo máximo como rival. Atrás de esa sonrisa, esa máscara bonita que tenía de todo, era un tipo cabroncísimo, ¿eh? No creas, él era un hombre venido de barrio, un hombre que no se rajaba a nada. Este, yo te digo con todo cariño, con todo respeto, me daba miedo enfrentarlo porque sí estaba cabrón. Pero nada más que tu servidor siempre ha sido más cabrón. Pero era un tipo, no por nada, tenía un récord gigante de muchas máscaras. Creo que dicen que el primero fue Estrella Blanca, pero mi compadre era un cabroncísimo, cabroncísimo. Y, como dice la gente, o como dijeron todos, pues, no le gané porque no se enfrentó conmigo máscara contra máscara. Pero imagínate qué gusto me hubiera dado tener su máscara, que ya nunca se puede hacer en mi vitrina, porque eso era. Yo lo mandé al hospital como dos, tres veces. Super Pinocho, el rey es lo máximo. Super Pinocho, bueno, pues, el día de hoy estamos en la misa de despedida de En Paz Descanse de Super Muñeco. Y, por último, para terminar esta gran entrevista que nos ha brindado, vemos aquí compañeros de lucha y también familiares, pero suponemos, bueno, la gente que lo queremos también está aquí presente y más que unos compañeros del ring, unos amigos y hermanos, ¿no? Yo creo que, mira, en verdad, aunque ahora no crea la gente, nosotros como cinco años ya no nos hablamos. Nos enfrentamos en el ring como cabrones, discúlpenme la palabra, como quién es quién en la lucha libre. Este, era mi compadre, pero sí, en verdad tuvimos una rival muy cabrona, muy fuerte. Inclusive, cuando íbamos a los sitios, querían sacarse fotos con los dos. Nunca quiso él, nunca quise yo. ¿Qué me quedo? Me quedo con ese hombre muy grande, ese hombre cabrón, ese hombre que pudo haberme quitado la máscara, pero se fue. Pero yo te digo una cosa, se queda Super Pinocho, la leyenda de los fantasía. Yo soy la cabeza de este, en este momento, la leyenda de la fantasía, la voy a hacer subir hasta arriba y quien sea, el Hijo del Santo, L. Apar, los chamacos que ando ahorita, Blue Demon, además fui el padrino de Blue Demon, de todos esos, quien quiera, a la hora que quieran, su servidor, Negro Navarro, Solar, el huracán Ramírez Nuevo, a todos, y al que quiera, aquí está su padre de todos esos cabrones. Super Pinocho, el rey de los payasos. No, 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 no.